La historia entrando a la cancha de Unión de Santa Fe el 15 de abril, el eterno Loco Marzo con su hijo, una linda historia. Vení siempre acompañado a la cancha, el pibe tuyo, bueno, me imagino el sentimiento de la manera de cómo transmitir emociones siendo no evidente, ¿no? Digo, ¿cuántas cosas, Loco? Un gusto volver a reencontrarte. No, el gusto es mío, por favor. La verdad que sí, son emociones cruzadas. A mí me tocó jugar al fútbol, disfrutar con mucha gente, disfruté con gente que no era conocida, que tenían distintas discapacidades. Hoy me toca con mi hijo, el cual también juega al fútbol acá con los búhos de Santa Fe. Y bueno, la verdad siempre acompañando a Unión, tratando de darle lo mejor, ser un agradecido de todo lo que me ha brindado esta gente. Amigo, cuénteme un poquito, ¿desde cuánto hace que venís a la cancha? ¿De hace...? ¿De chiquito? Sí, sí, de chiquito, sí, señor. Hoy le ganan arriba o no, tirame un resultado. Uno a cero. Uno a cero. ¿Y qué significa venir con papá a la cancha? Con lo que significa tu viejo para el pueblo tatengue. Sí, la verdad, muy bueno. Era vos, era vos. ¿Cómo lo vive, no? Es emocionante la historia. Sí, la verdad que sí. Por ahí un poco se traba, se pone nervioso. No importa, no importa. No, no, la verdad que sí. Al igual que con la hermana, la hermana también venimos. Y bueno, creo que son cosas muy lindas. Y aparte de vivirlo de hincha nuevamente, es el doble. Muchas gracias por esta historia y un placer haberlos encontrado. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, maestro.